A los jugadores, prensa, a los directivos de nuestro equipo, es un placer estar aquí en esta isla vecina de la República Dominicana, donde hay mucha hermandad entre nosotros los puertorriqueños y los dominicanos, siempre he existido por el deporte, sobre todo que nos ha unido. Me siento sumamente contento de esta oportunidad de estar aquí, en este país, como lo he estado en otros también recientemente. Y que les cuento, el equipo de nosotros este año viene con una plantilla muy fuerte, hemos trabajado muy duro desde el mismo primer comienzo de la pretemporada. La casa de Eleoncio Mercedes se va a dar a respetar en esta temporada. En la casa de Eleoncio Mercedes en esta temporada lo que va a haber es caña. Si les digo que en la temporada pasada, y lo había comentado a los jugadores, nosotros éramos los cazadores. Este año nos convertimos en la presa de cada uno de los equipos de la LNB, porque todos están detrás del codiciado trofeo que nosotros tenemos en el día, en esta temporada. Así que tenemos que defenderlo con mucho respeto para toda esa fiel fanaticada de aquí de La Romana y a todos los seguidores de Cañero del Este. Muchas gracias.